Carlos Salazar y Fernando Moreno, vecinos de Golfito, tienen muchos años dedicados a la sastrería. El trabajo es continuo durante todo el año, sin embargo, antes del curso lectivo, aumenta por la gran cantidad de pedidos para confeccionar pantalones para los niños y los jóvenes. Era cocinero en Apapota. ¿Y eso qué es? Era un comedor de la compañía Badanera, donde trabajaban los que trabajaban en el muelle. ¿Durante muchos años trabajó en Apapota? 12 años. ¿O sea, era parte de lo que era la compañía Badanera? Sí, señor. ¿Y después de eso se dedicó a aprender este oficio? Sí, señor, a aprender este oficio. Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Bueno, he sobrevivido. Bien. ¿Y ahora tiene hasta dos compañeros más? Bueno, eso solo en tiempo escolar, después baja mucho el trabajo. ¿Y para esta época hay demandas? Sí. ¿Y qué tal es este oficio? Cuéntenme. Cansado. 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 ¿De qué horas a qué hora se saca? En este tiempo entro en la madrugada. ¿Y se va a qué hora, don Carlos, me dice? A las 5, 5 y media de la tarde. ¿Y eso ha podido también sacar a sus hijos adelante? Sí, ya todos los días. Yo tengo desde que tenía 14 años. Tengo 70 años ahorita. Ya, tengo 50. Bueno, yo soy nicaragüense. Pero yo vine acá en el 82. Ya, y estoy ayudándole al señor siempre, ya. O sea que ya tengo muchos años de estar trabajando en esto. Montones, de montones, de montones, de pantalones. De pantalones, camisas, gabachas, todo se hace aquí. Saquitos de vestir también se le hace así, ¿eh? Sí. ¿No se cansa? Claro que me canso, todo ser humano se cansa. Ahorita, vean, aquí los riñones son, porque está uno todo el tiempo sentado. Entonces se sufre mucho los riñones, como cuando usted anda manejando los taxistas, igual, ya. Yo los considero, pero yo todavía siento, me siento con fuerza para trabajar todavía, gracias a Dios. Estos adultos mayores esperan cada día que más personas los apoyen.